Sufrirás, hombre. Quedará cuando acase incluso a Kree. Importante para mí. Mando yo... ...lo. ...lo. Los tiros están aquí. ...lo. 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 ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Código rojo! Todas las salidas han quedado cerradas y bajo control militar. Vale, es hora de trabajar. ¡Código rojo! Que todo el personal militar se presente hipsofacto ante su jefe de pelotón. ¡No! ¡No! Seguid caminando, cuéstame He sido mucho más duro Con lo duro que decían todos que era Hazlo Código rojo Todas las salidas han quedado cerradas y bajo control Código rojo 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 No, no, no. ¿Quién eres? Soy Logan. ¿Y tú? Ana. Debes de ser a la que se refería la doctora Frost. La doctora Carol dijo que vendría. Veamos. Necesito que cierres los ojos y no los abras hasta que yo diga, ¿de acuerdo? Vale, señor Logan. Es hora de enfrentaros a alguien de vuestro tamaño. ¡Posición! ¡Posición! ¡Carguémonos a ese hijo de perra! ¡Posición! ¡No perdáis el marco! ¡Intentad bloquearlo! ¡Seguid disparando! ¡Guardad las distancias! ¡Falqueadlo si podéis! ¡Papá! ¡Agora conhece ese hombre, papá! ¡Ey sabía! ¡Agora conhece! ¡Nos conoce! ¡Nos superaron aquí! ¡Ele tem guardia en la mano! ¡Agora conoce! Hice lo que dijo, señor Logan. He tenido los ojos cerrados y no he mirado. Bien hecho, niña. Estoy orgulloso de ti. Ahora salgamos de aquí, ¿vale? ¡Puedo ayudar! Vi por donde se iba cuando me trajeron. Eh, ¿qué día? ¿Pero qué? ¿Nos has teletransportado? ¡Nos he movido si te refieres a eso! ¿Crees poder movernos tras esa puerta? ¡Ah, ahora mismo no! Movernos a los dos me cansa mucho. No hay problema. Quédate aquí. ¡Puedo llegar Gio solo muy rápido! ¡Espera, puedo! ¡Iña, coronel striker! ¡Puedo llegar! ¡Puedo llegar a la maestra! Yo me conocí a la época que yo morí aquí Y él conoce a mi tía, la madre, la madre Conocí a mi tía, la madre Ya fue de marido de sal de urbano Ya pegó varios muñeques Tiene varios hijos, pero la última fue esa Esos muñecos Ese era el otro Nosotros estamos hablando con él Tengo que respetar, ¿ví lo que dijo? No sabía que era el hombre No sabía que estaba en la roma, ¿no? No sabía que no sabía que no sabía que estaba en la roma ¿Qué? Tengo que llamar la pelicina Es como si lo daba de armor Ya Crucio Un saludo Un saludo Un saludo Quiero decir, no Esto es muy bueno ¿Dónde está? ¡Fuego de la destrucción! ¡Joder! ¡A ver qué sufre! ¡Tobrelo! ¡A ver qué sufre! ¡A ver qué sufre! ¡Democion! ¡Es tan duro como aparente! ¡Ponemos con él! ¡Ponemos con él! ¡Eve por su diámbres! ¡Ponemos con su diámbres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego de contención! ¡Aparta, amigo! ¡Fuego de contención! 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 ¡No dejes bajar! ¡Carguemos al nuevo hijo de perra! ¡Vamos! 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 ¡Aviso! ¡Un experimento siempre descontrolado! ¡Todos los vías perdidos! ¡Avenido! ¡Allí está! ¡En la puerta! ¡Mantened contacto de ti! ¡Que los científicos del equipo Delta contacten con el mando central! ¡Se les necesita en el laboratorio de arma 11! ¡Atención! ¡Ese sector queda cerrado! ¡Puede enseñarse la puerta de seguridad en todos los controles! ¡Que los científicos del equipo Delta! ¡Nos hemos encontrado! ¡Ahí está! ¡No escapen! ¡Que no escapen! ¡Que todos los solamente se presenten y su acto ante su gestión! Atención, este sector está cerrado. Debe enseñarse la placa de seguridad en todos los controles. Debe enseñarse la placa de seguridad en todos los controles. Vigilancia de reunión autorizada por el Dr. Abraham Cornelius. ¿Cómo es posible, agente Norma? ¡Arma X! ¡Está junto a las cajas! ¡Guardad las distancias! ¡Rodeadlo! ¡Lo veo! ¡Hay que detenerlo! ¡Guardad las distancias! ¡Que retrocedan! ¡Mantened el fuego cruzado! ¡Guardad las distancias! ¡Guardémonos a ese hijo de mal! ¡Guardad las distancias! ¡Guardad las distancias! Diario personal David Moore El Capitán Striker quiere que le acompañe a ver a Lola Tras tanto tiempo para qué ponerse en contacto con esa vieja Gloria África no dejó lugar a dudas Pero no me corresponde a mí señalar cosas así Además, el Capitán siempre tiene un motivo para hacer la suerte ¡Seguís disparando! ¡Seguís disparando! ¡Seguís disparando! ¡Seguís disparando! ¡Elimigo muy herido! ¡Cuantarnos distancia! ¡Elimigo gravemente herido! ¡Elimigo avanzado! ¡Elimigo herido! ¡A avanzar! ¡Seguís disparando! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Luego de protección! ¡Rodeadlo! ¡Que no escape! ¡Suscríbete! ¡Doctor, coge a la niña y vete! ¡Nada puede detenerlo! ¡Galegón, en marcha! ¡No! 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 ¡Levasé de inmediato! Diario personal Doctora Carol Frost Hoy trajeron al sujeto 153 Diario personal David North Me han asignado la vigilancia Diario personal Doctora Carol Frost Hoy trajeron al sujeto 15368 Sexo femenino, 10 años de edad, muestra signos de desnutrición Tiene el poder mutante de teletransportarse Se desconoce su alcance, pero muestra gran potencial El Doctor Cornelius ha programado una cantidad inusitadamente alta de pruebas Recomendaría repartirlas en un periodo más largo de tiempo Para causar así menos daños permanentes al sujeto de pruebas Su nombre es... Ana Diario personal Doctor Abraham Cornelius Hoy he propuesto a Logan, antiguo miembro del equipo X Sería un sujeto excedente para el proceso de implantación de Alamantium Su capacidad mental para aguantar el valor Y sin interés ¡Que alguien me salve! ¡Guardad las distancias! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Pues no primero el éxito! ¡Pues no es su nombre! ¡No! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ahh! ¡Aaah! Fedor Campion ¡Ajá! ¡Más en la baralla! ¡Más en la baralla! ¡Veis que avance! ¡Más en la baralla! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Más en la baralla! ¡έ Вас retro! ¡Más en la baralla! ¡Ajá! ¡No entes! ¡Sal Hansulle! sounds like . ¡Suscríbete al canal! 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 esta a estar por fome pero no lancho No lo dejéis pasar No el final se va a jantar ¡Ah mamá yo voy a jantar, a no te vamos a comer más tiempo! Se va a pedir las celdidas ¿Qué les parece calabresa? ¿Qué? ¿Qué es la calabresa? ¿Qué calabresa? La. ¿Qué? ¿Cuál es la calabreza? Calabreza con patata El ancho de ella ¿La calabresa o no salama? ¿Ela salama? ¡Aaah! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Mantened posiciones! ¡Fuego de contención! ¡Avíen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego de contención! ¡Aaah! ¡Fuego de contención! ¡Creí que decían que eras luro! ¡Sí! ¡Impacto directo! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Ah! 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 Ahí está. ¡Fue el coronel Stryker! ¡Él me ordenó hacerlo! Vamos niña, despierta. ¿Me oyes? ¿Qué es lo que pasa? Es hora de irse. Vale. Probaré. ¡No, alto! Lo siento, señor Logan. Cuesta mucho movernos a los dos. Necesito descansar. Tranquila, niña. Ana, tienes que escapar. Muévete tan lejos de este lugar como puedas, ¿entendido? No puedo irme sin ti ¡Abrid fuego! ¡No! ¡Quieres que irte! ¡Vete, Ana! ¡Cuidate, pequeña! ¡Adiós, señor Lohan! ¡Neportivo! ¡Estamos acostumbrados a tu cero! ¡Azalos ya te quedan en tu cero! ¡Sabe que evacua na cero! ¡Sabe que evacua na cero! ¡Seguidle! ¿Sois lo mejor que hay? ¡Hazlo lo mejor que soy! ¡Fuego de confesión! ¡Seguidle! ¡Ya sabes poder conmigo! ¡Fuego de confesión! ¡Seguidle! ¡Seguid presionando! Control, inundad el desagüe. Pero señor, todavía quedan hombres. Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes. Con puertas abiertas. ¡Suscríbete! 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 Control, inundad el desagüe Pero señor, todavía quedan hombres Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Con puertas abiertas Con puertas abiertas Control, inundad el desagüe Pero señor, todavía quedan hombres Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Con puertas abiertas Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Debes confundirme con un oficial al mando que Bodil Control, inundad el desagüe Pero señor, todavía quedan hombres Debes confundirme No, todavía quedan hombres Con puertas abiertas No, todavía quedan los Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Con puertas abiertas No, todavía quedan los Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Con puertas abiertas No, todavía quedan los Control, inundad el desagüe Pero señor, todavía quedan hombres Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes Con puertas abiertas Con puertas abiertas Cuatro, ¿verdad? ¿Verdad? No, todavía quedan hombres Si no queda hombres No, todavía quedan hombres ¿Verdad? No, todavía quedan hombres No, todavía quedan hombres ¡Camps podrán hombres Sí, la gente puede ¡Gracias! Pero antes era parte del equipo ¡Gracias! ¿Has localizado ya la aldea? ¡Negativo! Pero las lecturas se han disparado ¡Al menos sabemos que el mineral está cerca! ¡Bien! Pero alguien ha puesto... ...emisores de iones que me impiden triangular la posición de la aldea ¡Muy bien, pelotón! ¡Ya habéis oído! ¡Encontrad los emisores y destruirlos! ¡Logan! ¡Hay una gran torre al norte de tu posición! Recibido. Logan, corto ¡Nord! ¡Grid! ¡Sigo intentando conseguir coordenadas de los demás! ¡Muy bien! ¡¿Que se va a producir vosotros O nenne tú? ¡Ah! ¡Quién te puede Japanese! ¡Bir Kirby, es que se va a diseñar! ¡Nuestra princípio de handful de nanos! ¡Hé名, antica! ¡Hé名, antica!! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién fue? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aonde? ¡Nas Rocinha? ¡Nas Nacional! ¡Una empresa! ¡Suscríbete! ¡Se ha funcionado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.